Música ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo la pasamos? Música 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 M tour Música 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 Yo también, vamos a ver juntas. Ay, que será bueno comer, que será bueno comer. Ay, chocolate. No, chocolate, no, chocolate. No, solo chocolate. Estoy a punto de conseguir entradas para el Fashion Week de Brasil. ¿Qué te parece? Eso sería maravilloso, Natalia. Claro, como todo lo que yo hago. ¿Estás muy aflaca? Sí, sí, me estoy cuidando. Oye, yo justo quería hablar contigo sobre la siguiente edición de la revista. Mira, tomando en cuenta la nota anterior, había pensado que podíamos explorar algo, o sea, hacer un experimento, una mezcla de géneros y estilos. Ay, no, un locandrógeno totalmente de moda. Eso ya fue, Sole. No, 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 pues, mira, déjame que te explique. Ponemos lo que antes era exclusivo de los hombres, pero ahora en una modelo así particular. ¿Me hablas? ¿Me hablas? Y yo en verdad no entiendo nada, desde ese tiempo. Ya, pues, pero es que déjame que te explique, mira. Una modelo un poco rellenita, con el pelo corto, un BBD y unas botas de cuero. Sole, Sole, a los hombres les gustan las mujeres normales, ¿no? Con pelo largo, buen cuerpo, vestidas de mujer. Ya, pero, pero mira, espera. ¿Qué pasa si todo esto lo ponemos en un baño público, por ejemplo? Claro, sí, erótico, ¿no? Ay, no sé, a mí no me pone por lo menos. No, además es aburrido. Es aburrido y es poco original. ¿Poco original? ¿Cómo va a ser poco original? ¿Es poco original? Pues, mira, yo tengo una idea, ¿ya? La producción se llama sangre azul. Las mujeres están en una casa toda fashion, con una onda glam, así vestidas de lo chill out. Este, una onda lounge. Y los hombres en un bistro elegantísimos, en ternos, con el pelo indominado, con puros, a lo dandy. Entonces, eso es casual positivo. ¿Ves? Me encanta. Sí. Aquí es ganancia pura. ¿Sangra azul? Claro, ¿sangra azul? Vale, el que tengo que ir, este es el que hay que ir. Ahí, ¿verdad? Un minuto, un minuto. Perdón, no le moví la firma, ¿no? No, no. Este de acá y este de acá. Ahí tiene Julia. Gracias. Adiós, reina. Quería hablar contigo. Por favor, concéntrese. Lo que pasa es que tuve problemas para hacerle el artículo y no se lo entregué, pero yo le doy mi palabra de hombre que se lo voy a... ¿De qué? ¿De palabra de...? De mujer, ¿no? De mujer porque mujer que soy, ¿no? Pero quería darle un poco más de peso, como la palabra del hombre. Sí, sí, sí. ¿Cómo que minimizan a las mujeres y no me ha dado cuenta de eso? Entonces, por eso, para ser un poco más verdadero. No, no, acá nadie minimiza. Ah, no. Acá no minimi ni nada. No, mini, ah, ya. Acá no minimi ni nada, solo la minifalda. Ah, como la que tengo. Quería hacerle una pregunta. ¿Qué con Facundo y tú? ¿Están mal? No. ¿Tiene algo pasada con ustedes? Pero en absoluto, estamos perfectamente bien como chanchos en un chiquero ahí, así, con la... Bueno, buenos días. Bueno, buenas, buenas. Ah, hola, ¿qué tal? ¿Bien? Bien, bien. Qué bien. Qué bueno. Qué bueno, ¿tú? Bien, 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 bien. Ya, ok, yo, qué bien, qué bien que estén. Voy a ir a hacer unas cosas que tengo que hacer. Facundo, déjame hacerle una pregunta. ¿Hay algo mal entre ustedes? ¿Está todo bien? Sí, sí, todo bien. ¿Estás seguro? Sí, sí, sí. Sí, a mí no me parece. ¿No? Sí. ¿Usted bien? Bien. Qué bueno, ¿la familia? Bien. ¿La familia también? Bien, ¿en casa todo bien? No, sí, pero bien. Bueno, me voy con... Bien, bien. Bien. Bien, bien, vamos a ir. Lalo se sentía un imbécil. Un inmaduro por intentar evitar a Facundo a toda costa. Pero tampoco sabía cómo enfrentar la situación. Ay, me quiso besar. Me quiso besar. Lola. Lola. Maca, ¿podemos hablar? Sí, sí, pasó algo con la foto. No, no, no es algo de trabajo, es algo personal. Quería decirte que estuve pensando en lo del fin de semana y me siento una puta. Ah, Natalia, escúchame, ¿está bien? No, no, es que sí, fue un impulsivo. Nati, Nati, en serio, no pasa nada. Son cosas que pasan. Mira, te juro que lo hice con la mejor de las intenciones. Quería darte la sorpresa, pero parece que me salió muy mal. Yo no sé, yo no sé, yo no sé, pero la próxima vez que quieras ir a mi casa, primero me avisas. Sí. ¿Venías a buscar a Lola? Sí, parece que quiere hacer una reunión, un almuerzo de trabajo o algo así. Sí, sí, quería discutir unas ideas. Sí, bueno, yo justo tengo una idea que darles. ¿Cuál? No te la voy a decir ahora. Natalia, por favor. No te la voy a decir. Natalia, ¿dónde va a ser el almuerzo? En la sala de reuniones, ¿puedes creerlo? Acá, en la sala de reuniones. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No, ¿qué haces? ¿De qué? Te veo oscuras. Porque me canso el ojo un montón. Lo tengo como con alergia, como risa, como de polvo. No, no necesito, no necesito. ¿Tienen algún problema que el almuerzo sea en la sala de reuniones? No, no. Ah, ok, solamente eso quería preguntarle. A Lola, a Lola, ¿podemos hablar antes de la reunión? No. ¿No? No, porque no te veo, pues, te veo como chinito, como chiquito, como que nublado, entonces a mí no me gusta hablar así. Y además, ¿saben qué? Basta, basta, basta del cuchicheo, de la palabrita, del jijijica cajada, del coctelito, de la fiescita acá, se va a trabajar. Acá se trabaja en la sala de reuniones a las dos de la tarde, punto, y sean puntuales. Ok. ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien. ¿Cómo dejo se va a comer? Bueno, a ver, la idea es levantar un poco la sección de modas, que tenemos ideas, que pensemos en nuevas cosas, no sé. ¿Quieren vino? No, 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 no. ¿Seguro, Ricky? No, tú. Ah. Ah, ok. Pues eso. Está rico el catering, ¿no? Ah, está, está bueno, está simpatico. ¿Ah? Me recuesto. ¿No le está bien? ¿Segura? ¿Cómo? Sí, Diego. ¿Propuestas? Bueno, bueno, yo, para empezar, quería que se considerara dentro de lo creativo, eh, al presupuesto. Sí, eso es importantísimo. Sole, ¿por qué no les cuentas tu propuesta de sangre azul? Bueno, la propuesta de, la propuesta de sangre azul tiene que ver con la monarquía, ¿no? Todo lo que es la costa azul, los trajes largos, así las joyas, polines. No, 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 estás bromeando. A ver, a ver, Solea, ¿cómo, cómo es eso? Sole, por favor, eso no entra ni a palos en el presupuesto, por favor. Bueno, eso es lo que yo le estaba diciendo justo a Natalia. ¿También va a calcular una limusina? Gracias, yo me aburro. No, es que esto está desasado, pero tú insistes, insistes. Lola, ¿me puedes dar un poco más de dinero, por favor? Sí, claro, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo no, yo no. Natalia, ¿tú no tenías otra idea que proponer? Ah, bueno, bueno, tengo otra idea, no sé si es mejor, pero... A ver, la propuesta es mix urbano. ¿Qué pasa si todo esto lo ponemos en un baño público, por ejemplo? Qué algo así, erótico, ¿no? Me habla, me habla, sí, no entiendo nada, desde hace tiempo. Muy bien, muy bien, me encanta. Y lo de los baños lo podríamos hacer aquí, en los baños de la editorial. Claro, podría ser, pero yo pienso que para no tener problemas con la empresa podríamos hacernos en los baños del cero y... No sé, le hagamos un loguito o algo. Qué llante, qué llante. Tienes tan chiquita, ¿eh? No tan chiquita. No, es el que licito, tienes un asistente de... Bueno, 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 estamos relacionándonos el día original. O sea, lo masculino y lo femenino tienen que ver con el cuerpo y no con la ropa. ¿Estamos de acuerdo? No, no te preocupes, más eso, hemos estado... Ok, ok, listo. A ver, entonces, nos organizamos un poquito, nos ordenamos, dejamos de hablar cualquier cosa. Eh, Sol, es muy bien lo tuyo. ¿Ok? Pero vamos a ir por ahí, vamos a buscar locaciones nuevas. Está bien, apruebalas el presupuesto. Ok, ok, sí, claro. Está bien. Vamos a ir con la... Sí, con la idea de Natalia que está sonriente. Es la unidad que hay, así que vamos a ir por ahí y vamos a ver qué pasa. ¿Está bien? Hola, hola. Hola. Mira, pues, así que esta es la casa de Lalo Sí, esta es la casa de Lalo Por fin conozco dónde vives Ay, te he contado tanto que es como si yo hubieras venido Sí, claro, claro Y ese debe ser el baño de Lalo Sí, ese es el baño de Lalo El baño de Lalo, claro ¿Y Lalo? ¿Lalo? Lalo, Lalo, ¿dónde está Lalo? ¿Qué me dijo? En la editorial No, 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 Lalo me dijo que se iba... Hazme un segundito ¿Aló? ¿Aló? ¿Greis? Yo no sabía lo que me está pasando, te juro Estoy en un problema, estoy perdido, no sé qué hacer Me entiendo, me llamas de madrugada Me despiertas a los gritos, ahora que quieres, Lalo Lo que pasa es que es evidente que no estoy bien, pues, Grace No estoy bien Pero Facundo me está buscando, me está persiguiendo Me mira, me acosa No sé qué decirle, no sé qué hacer, no sé cómo escaparme ¿Qué le digo? Bueno, no sé, dile lo mismo que le dices a la chica La chica le decía antes cuando no te quería tener saca ¿Qué, qué, Cosami? ¿Cuándo le pasó eso? Ah, nunca, nunca, nunca Ramírez, ¿qué fue? Bueno, ya, está bien, Cody No sé, dile que lo viste besándose con Natalia Que tú no eres una cualquiera Que no eres una perdida Que él no puede andar con una mujer, me fue con la otra No sé, cualquier cosa, Lalo Ah, ¿ves, Grace? Eso me gusta, eso me gusta Ok, eso es lo que voy a hacer Gracias Chao ¿Martín? 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 Ah, estabas acá ¿Y todo esto? Ah, de Lalo, de Lalo ¿De Lalo? Sí, de Lalo ¿No parece ropa de mujer? De las chicas de Lalo Ah, de las chicas de Lalo Uy, son terribles Y Lalo es un loco Un loco ¿Y este loco, este don Juan ¿Cómo hace con las chicas cuando se van? ¿Qué cosa, las chicas? ¿Se van calatas? No, no, no ¿Cómo se van a ir calatas? ¿Cómo se van a ir calatas? Lo que pasa es que Lalo Lalo tiene una boutique Y las viste Y le gusta que vengan y ponernos la ropa No sé, locura de eso Hombre, qué sé yo Claro ¿Y tú vives con este loco? Martín Martín, ya pues ¿Cuántas veces nos hemos peleado por los celos, por Lalo? Escucha Lalo, Lalo es mi mejor amigo No pasa nada con Lalo Tienes el amor de mi vida A ver ¿Tú? ¿Sí? ¿Sí? ¿No hay más? ¿Segura? ¿Segura? No hay más No hay más No creo que mejor no me lo demuestres ¿Acá? Pues si quieres en el piso ¿No hay luz? ¿Qué pasa? No hay más Ay, como comí Perdón No, no, no Estoy bien Estoy bien ¿Segura? Sí, 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 sí Estoy bien ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? Suelta, suelta, suelta Suelta Lola, te estaba ayudando nada más porque me estabas cayendo Estoy bien Estoy bien Acá tengo mis zapatos, está todo perfecto Oye, te quería hacer una pregunta ¿Por qué me estás evitando? ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué me evitas? Tiene que te pase todo bien La felicidad, la alegría No, me gustaría que esté todo bien Pero yo siento que las cosas como que no están bien contigo Porque sí, me vienes evitando hace rato Así Así ¿Así cómo? Así, asada, soy cambiante ¿Eres cambiante? Sí, soy como el mar, fluctúo Soy una cosa de locos Un día como... Un día como tallarines Un día como ceviche No, eso me queda claro Eso me queda claro Que eres cambiante Que eres así Está bien, está bien Eres así Un día te besas con Natalia Un día me voy Por ejemplo, así 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 me voy como corriendo una onda Así Así ¿Ah, sí? Mira, todo por la puertita Yo tengo la puertita Tú tienes a Natalita Qué lindo, ¿no? Las abro, las cierro Te las cerro la cara Hola Hola Esto es para ti ¿Algo? Sí Sí, ayer te vi un poquito seria Un poquito fastidiada Y no me gusta verte así Así que ¿Por qué sonríes? Bueno, no No sé qué decir No, no digas nada Solo Solo Me pediste unos días ¿No es cierto? Tómate el tiempo que quieras Sí Gracias Chao Victoria ¿Cómo estoy? Perfecto Perfecto, ¿por qué? ¿Estás bien? Sí, 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 yo Eh, sí Me parece que estoy un poco confundida con los números de esos No, 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 no No, 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 no No sé cómo va ¿Viste lo que me hizo Natalia? No ¿Qué? ¿Qué te hizo? En el almuerzo, la idea que presentó en el almuerzo Ajá ¿En ella? No Es mi idea Yo te la vi, me dijo que era un desastre No No, no te lo voy a ver ¿En ella? ¿En ella? ¿Qué pasa? Pero estoy muy maquillada, ¿eh? A ver, no, no, no Está bien, está bien, no te preocupes Pero creo que estoy muy maquillada Pero sigue contando Soledad, no te vayas, sí, me contando No, es que te juro que la quiero matar ¿Ella cree que por qué es millonaria, que por qué la hija del dueño puede hacer lo que le da la gana conmigo? Se supone que es mi asistente y parece que su asistente fuera yo Sí Pero, a ver, a ver, Soledad Respira un poco Tranquilízate, cálmate, mi amor No puedes tener toda esa energía negativa pululando por tus venas, hija Vas a ver a Mario, tienes que estar bien para él ¿Se te nota? Con amor, con pasión, claro que se te nota Sí, cálmate, cálmate, cálmate A ver, respira un poco Close your eyes now, ya Oye, estás cargadita Ay, lo siento ¿Ya? Sí Ya, amor Ya, ya, ya Vaya, vaya No, la quiero matar Te juro que la quiero matar Ya, vete Vete, vete El articular que dice No aclares que oscurece Se aplicaba a la perfección en este caso Luego de hablar con Lola Facundo estaba cada vez más desorientado Ay, re No, no me da eso, re Que me asusto, me asusto Perdón, perdón ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien Todo, todo bien Este, el artículo ya Está casi listo Casi listo Me faltaban un par de detallitos Unas cositas Pero ya Mira Hay tiempo Hay tiempo Tómatelo con calma Estás como muy pendiente Yo soy pendiente Sí, pero Estoy ahí como Al pie del cañón siempre El almuerzo con la gente De las seis o menos Un almuerzo, tío Muy bueno Ay, pero Esa, que lindo te queda ese vestido, ¿verdad? Está precioso, ¿verdad? Ah, sí, sí Oye, gracias Gracias Qué buena gente ¿Vas para la casa? No, me quedo trabajando En la preproducción del artículo Así que Facundo vio entonces Que aquella Era una buena oportunidad Para demostrarle a Lola Que por más que tuviera en ella Cierto interés Tampoco estaba rendido a sus pies Natalie Papá, chao Chao Ya me voy Chao Chao ¿Cómo, cómo, cómo la ven ustedes? ¿Cómo le están viendo? Natalie Bien, bien, muy bien Tuve una presentación magnífica A Lola le encantó A mí también Creo que es una chica muy responsable Muy inteligente Es muy linda Eso, eso, eso Me llena de orgullo de padre Así porque Además tiene esa cualidad De meterse a la gente En el bolsillo Natalie Aparte de ser bonita, digo Ah, sí Muy bonita Muy bonita A ver, como hombre Te pregunto ¿Qué opinión te merece así la Natalie Natalie A ver, como hombre Bueno, creo que es una mujer Muy bonita Uno tiene que reconocer Cuando te aprendes Una mujer linda Es una mujer linda Y tú, como mujer A ver, te pregunto ¿Tu opinión de mujer? A mí me da como pudor Me da, como No, es esta típica Esa típica Esa típica Esa pabullante Esa típica Bueno, no, no ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Bueno Absoriente Ah, no No, no No, porque me olvidé en mi agenda En la oficina Así que voy para allá Chao Cuídense Lola, ¿qué pasó? ¿Ah? ¿Vienes? No Estoy así Haciendo un poco de estiramiento Porque me gusta Cuando la oficina está sola Como que Respiro 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 Hola Hola Estaba poniéndome un poco nerviosa Porque pensé que no estabas aquí Me invitas un whisky ¿No te parece que estamos yendo un poco rápido? Ay, Mario, no me digas eso Que me vas a avergonzar Vale, escúchame tú a mí Que yo no soy Mario Me llamo Horacio Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera Vamos, vamos, vamos Porque el programa hace una hora Está en la... Está en la... ¿Te puedes tranquilizar? Por favor, no, 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 no Porque... Porque vos y no saben ni qué música Por la... Mi amor, escúchame, escúchame Relájate Vos crees que te olvidaste que yo soy el director de la calle No, no, no Sí, pero a mí soy ese No importa Hola Lola, Lola Padilla Es la prima de Lalo Él y Martín ¿Y tal? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Sí, Lola está viviendo acá con nosotros unos días Porque se ha quedado unos días Sí, porque Lalo... Lalo, ahorita viene José Ah, ¿llamó? Sí Ah, está, qué bien, qué bien Qué bueno que está viniendo Bueno, entonces, ¿por qué no aprovechamos ya que está viniendo para salir a comer los cuatro? Cosa que nos conocemos mejor No, 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 Martín ¿Qué dices? Lalo, Lola, no, no, no Tenemos que ir No, no, no Además, la radio Yo me tengo que ir ya a la radio Te tienes que ir ya a la radio Sí, estoy a la radio Está bastante tarde, ¿no? Sí, sí, sí Sí Sí, me parece Martín, vamos Se llama Saúlala Igual, igual Qué tipo Uf Ah, dejó toda la casa impregnada, colonia, barata Qué ajá Ya, qué pinche No, no, yo ya fui Me traigo, ¿no? Ya, bueno, Soledad, ya está acá ¿Ya está acá? Ya, bien, ahí está usted Ya está acá Hola Hola Salud, mira, tú tomas whisky Yo tomo whisky ¿Qué estás haciendo, no? ¿No es que ha estado pensando? Creo que me gusta ¿Ah, sí? Sí, y como tengo ganas de invitar Voy a pedir dos whisky más ¿Qué te parece? Converla, por favor Sí, la necesitamos Para una producción de fotos De la revista Don Ah, con su representante Perfecto, espero Pásame los números De los representantes, rápido No tengo nada de eso ¿Ah, no? Entonces, ¿por qué estás acá? Lo mínimo indispensable No lo tienes ¿Aló? Soledad, ¿puedes venir? Estamos llenos de trabajo ¿Dónde estás? No, Natalia, ya terminé Perdóname, pero ya terminé mi trabajo Ya me fui, estoy en otro lado Así que no puedo ir, no puedo Bueno, así como te fuiste, vuelves Te necesitamos urgentemente Pero Natalia Pero nada Pero más Y te tienes en las consecuencias, ¿ok? Ven Yo estoy bien, yo voy ¿Qué? ¿Se me complicó? No, se me complicó Se me complicó Las cosas Se complicó Se complicó Pato Oye, tu noche, Pato Un poquito por acá Un poquito por acá Y un poquito por acá Uno nunca sabe, obviamente Claro, claro, bien No se vea ¿Se puede saber qué haces acá? ¿Te voy a acá? No Como una esclava Eso Yo había terminado trabajando Estaba relajando ¿Puedes hablar un poquito? ¿Puedes hablar un poquito para allá? ¿Estás con un aliento espantoso? ¿Se está tomando? ¿Puedes tomar? Tiene que ver con la relajación Yo me estaba relajando Y había terminado de trabajar Sí, pero estás tomado hasta la presión Yo había escuchado que el tratamiento de belleza es el alcohol Pero tampoco no te ves muy bien que digamos Lo que te hace falta creo que es un hombre ¿A ti también? No, no, no Una mujer Una buena mujer Bueno, un hombre, una mujer Soledad Mira lo que tú quieras Yo me voy a divertir un rato con mujeres soledas A ver, amigos, ¿qué pasa? Les encanta verme trabajar Mientras ustedes se divierten, ¿no? Te estoy esperando, Soledad Bueno, gracias por liberarme La de Fisio Veodo aquí presente Yo me voy a divertir un rato Y lo que sí Mami, abre un poquito Mira, te va a ayudar Natalia, no me dejes que no me digas nada Porque me la paso trabajando todo el tiempo Y ya terminé mi parte Así que ahora tú vas a confirmar a las modelos Vas a bajar las fotos Y vas a ver qué firmas van a oficiar mi nota Y todo eso para mañana al alba Por favor, Soledad Gol de la U Gol de la U Hola, Lola ¿Qué me dijiste? Ay, perdón, perdón Lalo, estoy con la cabeza en otro lado No sé si lo he hecho A ver, por casualidad Venga, ahora que te voy a hacer una pregunta Ven acá, siéntate tranquila Sí, venga ¿Usaste mi cama? ¿Qué? ¿Te he visto un pantano? No, no, no entiendo la pregunta O sea, voy a hacerlo directo ¿Sí? Voy a ir al grano Ese tipo, Martín, no me gusta nada No me gusta que sea mi casa No me gusta que sea mi cama Y no me gusta que agarre mi ropa No, 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 no Tu casa, perfecto No debí traerlo Ok, pero tu ropa Tu ropa sigue ahí Tus camisas están ahí No, mis camisas sí Mis camisas están perfectas Mis camisas impecables ¿Sí? Sí, mis camisas sí ¿Entonces? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa con ese tipo? O sea, ese tipo no tiene nada Acá, nada, nada Una mosca que le da vueltas O sea, tendrá carros Tendrá plata Tendrá departamentos Yo no entiendo Yo no entiendo ¿Qué te pasa con él? Por favor Ni siquiera le dijiste Lo de Lalo Que se fue a Alemania No, 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 no La mentira ¿Por qué no se lo dijiste? ¿Por qué es? Porque tú llamaste por teléfono Y hablamos de Natalia De Fasuno Y yo no puedo ayudarte a ti Ayudarme a mí Ayudar a todo el mundo No, no es culpa Se me van de las manos Y el otro que me dice Sí, más o menos tu culpa Más o menos tu culpa Y el otro que me dice Que salgamos los cuatro Y yo no sé ni siquiera ¿Quiere que salga a los cuatro? Qué buena gente Que es un corazón grande ¿Entiendes, ah? Sí Enorme Sí, sí Tiene un corazón grande Quería conocerte Bueno, conocer a Lalo Ah, no, a Lola A Lola la quiere conocer Íntimamente la quiere conocer ¿Qué hablas? ¿Qué estás diciendo? La verdad me mira Ay, por favor Me mira Me dio un beso Que me trepanó el cachete Claro, claro, claro No, te lo sé Es el único hombre Que te mira Te estoy diciendo A ver A ver, estoy hablando como Lalo Yo conozco a estos tipos Y Fafundo no es el único Que me mira, ¿eh? Me miran todos Todos, todos Todos en la calle Ah, hablando de Facundo A ver, hablando de Facundo ¿Le dijiste lo que tenías Que decirle? Sí ¿Sí? Sí ¿Y qué te dijo? ¿Qué qué? ¿Qué te dijo? ¿Eh? De la talla, de este tema ¿Qué te dijo? Sí ¿Y? ¿Qué? ¿Qué te dijo? Uy, pues huy, huy Ah Me mira, me mira Ay, alguien se olvida Se olvida de quién es No, no me olvido quién soy No me olvido Me encantaría Pero no me olvido ¿Ok? Voy a ver los goles de la U ¡Ah! ¡Sí! ¡Qué buen día! No, señor Hay que ver buenos días No, no, no Otra vueltita Otra vueltita Tan, tan Julia Hoy es uno de esos días En que vale la pena vivir ¿Y por qué estás tan contento? Porque hoy No me pelé con mi mujer Así que hoy estoy No sé, tres zurras Por este día, Julia ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ra, ra, ra! Estoy Te puedo dar un beso, Julia Te puedo besar Bueno, si usted lo quiere, entonces Otra vueltita Para acá Una más Para el otro lado Nos vamos para allá Buen día a todos Soledad Soledad A ti Justamente A ti te quería ver Por favor Escuchen aquí Quiero pedir un fuerte aplauso Para Soledad Que ha hecho un informe Extraordinario Vamos aplaudiendo Buena Soledad Buena Soledad 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 Basta ya Basta ya Se acabó Se acabó Ya Se acabó No, de verdad No es broma Extraordinario tu informe Me he quedado trabajando Toda la madrugada Pobre Esa tan cansada ¿Te imaginas? ¿Te imaginas lo cansada que soy? ¿Sabe por culpa de quién me crees? ¿Sabe por culpa de quién? ¿De quién? De su hija De Natalia Martera Esa no era la idea No, justamente esa no era la idea Pero no se preocupe, Aguirre Porque yo tengo algo para usted ¡Renuncio! Y no hay marcha atrás, Aguirre ¿Qué tal, Lola? ¿Cómo estás? ¿De qué te ríes? En cambio, otros Teniendo más de una opción Lejos de despejar sus dudas o confusiones Las nubulan aún Yo Yo te canso ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes todo el día? ¿Por qué estás en el pastillo feliz? No sé Porque hay que estar feliz, Lola Hay que estar feliz No, no tengo mucho problema Ahí, arriba de la cima Ahí, ahí, ahí Ahí, siempre ¿Sabes qué te parece mucho tu primo Lalo? Soy igual Es Lalo, soy Es una lástima que seas Lalo, de verdad No, no, no te va No te va ¿Cuándo la lástima me das tú? ¿Yo? Sí No, escúchame, Lola No me hables Me estoy hablando bien Te juro No, no Nunca te ves tan bien Me estás maltratando, Lola Yo Soy esto Ya Ya Soy esta Y soy todo esto Y además soy Lalo O sea, soy Lalo Y soy Lola Y soy todo ¿Entiendes? Una sución ¿Cómo? Para ver, sabes que te voy a decir una cosa Para que quede bien claro A ver, dime, yo te escucho Yo no quiero nada contigo No No, no ¿Segura? ¿Segura? No te creo Escúchame una cosa, Lola Si a ti no te pasa nada conmigo ¿Por qué me hablas así? ¿Sabe? ¿Te pasa o no te pasa lo conmigo? No No, yo no ¿Sí o no? No, sí, no No Bueno, Lola, al comienzo dijiste que así Así que tenías que hacerte reposar Yo eso soy reposar Eso me parece genial Me parece buenísimo 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 que te hagas responsabilidad de lo pedido Yo soy así, soy así Pero no No No, 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 no Y no te alegres tanto Y no, no No, no sonrías Porque la verdad que yo te tengo que explicar ¿Me tienes que explicar? ¿Me explica? ¿Me explica? Sí ¿Me explica? ¿Me mires así? ¿Cómo? ¿Por qué me miras así? ¿No me mires así? Pero, Lola, Lola, escúchame Yo te miro como un hombre Eso, 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 eso Pero eso es Mujer, hombre, hombre, mujer No, no, no No No, sí, pero no O sea, no A ver, Lola ¿Sabes qué? Yo creo que tú tienes un problema Y me lo estás achacando Mira ¿Quiere que yo ser por eso? Ay, ahora vas a empezar con el psicólogo Con el psiquiatra Me vas a regalar pastillita Para la felicidad ¿Qué cosa? No, no, no Pero te voy a decir una cosa Mira Yo estoy seguro que a ti te pasa algo conmigo Estoy muy seguro de eso ¿Sabes una cosa más? A mí también me pasa cosas contigo A ver, quiero una explicación Que me convenza a ella Ah, sí, quiero una explicación ¿Quiere que le hable de Natalia? Por favor, por favor No es nada bonito lo que tengo que decir No importa, dale, dale Bueno, me harté Me harté Me harté de su maltrato Se supone que me la pusieron de asistente Pero parece que su asistente fuera yo No, no, espera Así no era la cosa No, no, así no era la cosa Un asistente de ellas No era la idea Ya no era la idea ¿Sabes de quién son las ideas que ella propone? Son mías Son mías, son mías Qué casualidad, son mías No, a ver, a ver, Soledad Nos calmamos un poco Yo sé que estás cansada Sí, estoy muy cansada Estoy muy alterada Estoy cansada, estoy agotada Préstame tu renuncia Mira, ¿sabes lo que hago con tu renuncia? ¿Sabes lo que hago con tu renuncia? No, 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 ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Soledad, por favor Te pido, por favor Que estampes su rúbrica inmediatamente Que estampes su rúbrica Yo estampo mi rúbrica Pero ¿por qué no te tomas el día libre? Es más, descansas un poco Te vas a comer un sándwich A la cafetería Un sándwich, un sándwich Apenas Natalia ponga un pie en este lugar La mandas a mi oficina ¿Entendido? Que no tome ni un café Ni un café Ni uno Sí, ¿qué pasa? Gastón, venía a verte sobre el tema de los viáticos, ¿te acuerdas? Ah, los viáticos Qué bueno que me hiciste acordar No te preocupes, le digo a Julia que te pase la liquidación Gracias Vicky me dijo que no estaba estipulado No te preocupes, no tiene importancia Disculpa que te insista, pero es mi trabajo Ok, ya te escuché ¿Algo más? Ah, sí Hay algunos gastos extras de librería que te quería pasar Está bien, no te preocupes, entre ahora y mañana veo esto Ahora, por favor, estoy ocupado, estoy trabajando Gracias Ok, permiso Hola, hola Hola Linda, te veo Gracias, te sigo diciendo ¿Y esto? Eh, eh Se mira, pero no se toca No creo que tengas el dinero suficiente para pagar si se rompe No, sí, sí, se ve que es caro Un poco guachafo, pero Veo que ahora sí tiene expresión Como... Como una vaca Qué curioso, cuando te enamoraste de mí y yo no te regalé nada Cambio ahora Sabes que antes me preocupaba que Teo quisiera algo contigo Pero ahora que te veo así, regalada Desparramada No me importa lo que quieres Ay, gracias por el permiso ¿Con tu quieras? La verdad que me muero de ganas de salir de la ley a disfrutarlo con el precio colgante Perfecto Oye, escúchame Teo por si acaso llamó diciendo que llegaban más tarde Parece que teníamos asuntos por ahí Tú sabes cómo es Ahora si me permites No, no, no Sí, está bien ¿Qué hago con esto? ¿Yo qué hago con esto ahora? Natalia Justo, justo estaba haciendo una pregunta Así, una gran interrogante que me tenía ahí como... Como cabezón Y llegaste tú para responderla porque esto, esto que acabo de leer, este informe es extra ordenador Ah, pero papá, si hubiera sabido que lo ibas a leer, lo hubiera... Porque he estado trabajando en eso toda la noche, ¿no? Lo hubiera, no sé, impreso a colores por lo menos porque le faltan como cositas No, pero no importa, no importa, es notable esto, es... Porque al final lo que importa son las ideas Ah, entonces te gustó, te pareció interesante Me pareció increíble, me ha dejado como... Este concepto de redes estéticas que revolucionan el orden Es como... además te abre toda una... ¿no? Te abre... ¿Qué significa esto? A ver, no sé Ah, es... como tender redes, ¿no? Para que hayan opciones, para que la moda no se quede en una sola vara, ¿no? Sino que... Como redes para pescar, ¿no? Para que la evolución del tiempo influya Como internet, como internet, para que hayan opciones Como internet, claro, como... como... como estar encima de la ola Como una cosa simbreante Claro, pero fashion Pero fashion, encima de la nieve Así como cuando de chiquita te llevábamos ahí, jugabas un laula ¿Te acuerdas? Dabas vueltitas, después si terminabas mareada y sentías que el piso se te movía y... Sí, no, no, lo que pasa es que eso, le da lo escrito mal Porque yo se lo pedí, ¿no? Pero el concepto es interesante Lo que pasa es que está mal escrito, ¿sabes? Está mal escrito Sí, Natalia, a ver, a ver, este concepto así, ¿está...? ¿Es tuyo? No, o sea... No No, lo que pasa es que es un... es una idea que se está gestando, ¿no? En Londres, yo lo hice, cuando estaba en Londres, yo lo interioricé y... Sí, sí, sí Lo que pasa es que un montón de gente ha escrito sobre eso, recién Philip Stark Philip Stark Claro, eh... Alan Fahen Alan Fahen, no, mi hija de Malak Claro, claro Es un concepto universal Sí, sí Sí, es como... es como un concepto tipo de... de restaurante, ¿no? Claro Como de restaurante, pero multiplicado por mil, llevado a él Y yo pensé que debería estar en la revista, como es una revista tan moderna No, claro, tiene que estar... Alan Fahen, Natalia, este concepto aquí... No es tuyo, ¿no? Esto... es un plagio No, o sea... no es mi idea, pero... pero yo lo traje Yo lo... lo he traído Lola, ya tengo tu agenda para el día de hoy Mira, a la una tienes reunión con los Megara A las dos y media hay una teleconferencia con los españoles muy importante Ya a las cinco, y esto es sin confirmar Hay una reunión con Patricio para el Festival de Cine ¿No? Te llevo tu correspondencia Hay una invitación para el vernizaje de Palacios Que a mí me gustaría ir, pero mejor te lo digo otro día Y hay correspondencia para Lalo ¿Te la dejo a ti? Ajá ¿Sí? Sí ¿Será la puerta cuando salga, ya? Sí, claro Permiso Ya No lo conozco ¡Lomina! No, no, no es algo de trabajo Es algo personal Quería decirte que estuve pensando en lo del fin de semana y me siento una puta Ah, Natalia, escucha, ¿me está bien? No, no, es que sí, fue una impulsiva Nati, Nati, en serio, no pasa nada No, son cosas que pasan Mira, te juro que lo hice con la mejor de las intenciones Quería darte la sorpresa, pero parece que me salió muy mal No sé, yo lo sé, pero la próxima vez que quieras ir a mi casa, primero me avisas Sí ¿Venías a buscar a Lola? Sí, parece que quiero hacer una reunión, un almuerzo de trabajo Sí, sí, quería discutir unas ideas Sí, bueno, yo justo tengo una idea que darles ¿Cuál? No te la voy a decir ahora Natalia, por favor No te la voy a decir ¿Dónde va a hacer el almuerzo? En la sala de reuniones, ¿puedes creerlo? Acá, en la sala de reuniones Sí, entiendo ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Lola, ¿qué haces? ¿De qué? Te veo oscuras ¿Por qué? Porque me canso el ojo un montón Yo tengo como, como, con alergia Como, como gordita Una gota, ya va el turista El polvo No, no necesito, no necesito ¿Tienen algún problema que el almuerzo sea en la sala de reuniones? No No Ah, ok, solamente eso quería preguntarle Ay, Lola, Lola, ¿le podemos hablar antes de la reunión? No ¿No? No, porque no te veo, pues Te veo como chinito, como chiquito, como que nublado Entonces a mí no me gusta hablar así Además, ¿saben qué? Basta, basta, basta del cuchicheo, de la palabrita, del jijijijijajajá, del coctelito De la fiescita acá, se va a trabajar Acá se trabaja en la sala de reuniones a las dos de la tarde, punto y sean puntuales Ok ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien ¿Todo bien? ¿Se va a comer? Bueno, a ver La idea es levantar un poco la sección de modas Que tenemos ideas, que pensamos en nuevas cosas, no sé ¿Quién en mi no? No, 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 no ¿Seguro, Ricky? No, seguro Ah Bueno, ok ¿Qué es eso? Está rico el café, ¿no? Está, está bueno, está siempre aquí ¿Ah? Me recuerdo ¿No le está bien? Un poco más ¿Cómo está? ¿Segura? ¿Cómo? Sí ¿Propuestas? Bueno, bueno, yo para empezar Quiero que se considerara dentro de lo creativo al presupuesto Sí, eso es importantísimo Sol, ¿por qué no les cuentas tu propuesta de sangre azul? Bueno, la propuesta de... La propuesta de sangre azul Tiene que ver con la monarquía, ¿no? Todo lo que es la costa azul Los trajes largos Así las joyas No, 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 no Estás bromeando A ver, a ver, Soledad ¿Cómo, cómo es eso? Soledad, por favor Eso no entra ni a palos en el presupuesto Por favor Bueno, eso es lo que yo le estaba diciendo justo a Natalia Tendríamos que alquilar una limusina Gracias No, es que esto está desasado Pero tú insistes, insistes ¿No, no, me puedes dar un poco más de... Sí, claro ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Natalia, ¿tú no tenías otra idea que propone? Ah, bueno Bueno, tengo otra idea No sé si es mejor, pero... A ver La propuesta es mix urbano ¿Qué pasa si todo esto lo ponemos en un baño público, por ejemplo? ¿Qué? Sí, erótico, ¿no? ¿Me hablas? ¿Me hablas? Sí, en verdad no entiendo nada Desde ese tiempo Muy bien, muy bien Me encanta Y lo de los baños lo podríamos hacer aquí En los baños del editorial Claro, podría ser Pero yo pienso que para no tener problemas con la empresa Podríamos hacernos en los baños del cero Y... ¿No se le hagamos un loguito? ¡Qué llante, qué llante! ¿Quién está chiquita, ah? No, no está chiquita No, no está chiquita No, 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 no Estás embasándonos Que idea original O sea, lo masculino y lo femenino Tiene que ver con el cuerpo Y no con la ropa Estamos de acuerdo Ok, ok, listo A ver, entonces Nos organizamos un poquito Nos ordenamos Dejamos de hablar cualquier cosa Eh, Sol, es muy bien lo tuyo Ok, pero vamos a ir por ahí Vamos a buscar locaciones nuevas Está bien, apruebarles el presupuesto Ok, ok Sí, claro Está bien Vamos a ir con la... Sí, con la idea de Natalia Que está sonriente La única que hay Así que vamos a ir por ahí Y vamos a ver qué pasa Ajá ¿Está bien? Ah, mi... Hola Hola Ya, 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 ya Mira pues Así que esta es la casa de Lalo Sí, esta es la casa de Lalo Ajá Por fin, conozco dónde vives Ay, te he contado tanto Que es como si yo hubieras venido Sí, claro, claro Y ese debe ser el baño de Lalo Y ese es el baño de Lalo El baño de Lalo Mira ¿Y Lalo? ¿Lalo? Lalo Lalo ¿Dónde está Lalo? ¿Qué me dijo? En la editorial No, 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 no Lalo me dijo que se iba... Uy, un segundito Aló Aló ¿Qué? Ay, yo no sabía lo que me está pasando Te juro, estoy en un problema Estoy perdido, no sé qué hacer Ay, no entiendo Me llamas de madrugada Me despiertas a los... ¿Qué tal, Noma? ¿Qué tal? Ah, ¿cómo la pasamos? ¿Qué tal, Noma? Divertido Es genial Hay que repetirlo, ¿eh? Sí, hay que repetirlo Pero si yo no entiendo Pero ahora tenemos que servir Tati, la cerveza, las papitas A ver, a ver ¿Dónde está el problema? A ver, tío, Nicolás ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Yo entiendo No, ¿no es cierto? No, ¿no? No, no, no Además, esto es como cuando hay partido, ¿ah? Sí, es soportable Bueno, punto de vista, punto de vista Oye, ¿qué novedades hay? Eh, ninguna Ninguna Quería hacerte una pequeña consulta ¿Qué te pasa? Bien, estás mal de la columna, ¿qué? No, no, no ¿Qué tal me queda la ropa? ¿La ropa? No sé, las mangas son muy cortas Los brazos son muy largos, no salgo está mal ahí Pero... No, pues hay más ropa que te ponen Yo sé que hay más ropa que te ponen Ah, ah, ah Tiene su primera cita ¿A dónde la vas a llevar? A un hotel A un hotel Sí, a un hotel Pero tú, tú eres bruto ¿Qué? ¿Tu primera cita? ¿Cómo va a ser un hotel? ¡Ah, un hotel! No, 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 no Tiene que ir a la primera cita No, no, no Tiene que ir a la cita Tiene que trabajarla Hablarla ¿Qué es la perra para llevarla a pasar? No, no, no Que se consiga un predicador Se queda inquiable La palabra, la palabra La palabra ¡Páres, no sufres! No seas idiota Tienes que decirle cosas bonitas Tienes que mentirle Tienes que decirle Es la chica más linda del mundo Si te puedo conmparar No entiendo No he pasado por eso No, no entiendo La verdad que no mucho Pero con tu sistema ¿Cuántas conseguiste? A ver, dime Tu nana Tu profesor inicial ¿Qué más? Bueno, pero ahí son dos Hay de caso al decálogo del ganador Ah, el decálogo de Lalo El decálogo de Lalo El decálogo de Lalo El decálogo de Lalo ¿Qué pasa? Que tampoco te ha ido muy bien En la boca Oye, digamos No, siempre no lo compré No, no, 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 no lo compré No, no lo compré No, no, no Bueno, primero te cuento yo Que el fin de semana Eso es como un ser increíble La pasamos maravillosa Ah, ¿con quién es? No, 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 no Es que importancia Cuéntamelo, cuéntamelo Ay, es que en verdad De lo mío no hay mucho que contar Recién empezando Estamos... Que todavía no tienes mucho que contar No, estamos yendo con calma, ¿no? Todavía... Bueno, bueno, bueno ¿Cómo se conoce? Bueno, lo que pasa Es que tenemos una amiga en común Y entonces ella le habló a él de mí Y a mí me habló de él Y bueno, nada Nos conocemos por una foto ¿Por una foto? Bueno, ahora no importa Por hermoso Un hermoso papacito Ay, es un papacito Bueno, qué bueno ¿Cómo se va a ir? Bueno, hoy se supone Pero no se nos quedó Un llamar para ver dónde Y coordinar Ya, mal cosa Yo no lo puedo llamar Ya, mal, ya No, pásalo, pásalo Pásalo, pásalo No, pásalo, pásalo No, pásalo, pásalo Pásalo, pásalo Pásalo, pásalo Pásalo, pásalo ¿Algo? Hola Solange ¿Qué haces? ¿Cómo andas? Te habla Mario ¿Todo bien? ¿Cómo pasaste el fin de semana? Hola Mario Trá bien, trá bien Esperando un poquito tu llamada Y bueno, sí, sí Me imagino que seguiré en pie lo de ahora en la noche ¿No? Y me cuenta con eso De todas maneras Y qué bueno Porque, ¿sabes una cosa? Yo no dejo de pensar En lo que va a ser esta noche La verdad que Te espero con ansia El poder verte El poder acercarme El poder sentirte ¿Y dónde podemos encontrarnos? ¿Conoces el cerro? Oh, el cerro Uy, uy, conozco el cerro ¿Y a qué hora te parece bien? Ah, eh Y no sé Siete Siete y media ¿Está bien? Oh, siete y media Perfecto Ahí nos vemos entonces, Mario Bueno, buenísimo Buenísimo, buenísimo Solange Entonces Nos vemos, ¿viste? Así calate Ponete linda Porque Lo de hoy va a ser espectacular Un beso Adiós ¿Voy? ¿Voy? ¿Qué? Entonces Jugar de local No hay mejor estrategia que esa ¿Te imaginas que si una noche Ya más fea que carro por debajo Simplemente te das media vuelta Y te vas Ah, claro Mario Mario Creo que hoy voy a hacer Un intervento Gol de media casa ¿Cómo estás? Mejor ¿Qué tal tu fin de semana? Es horrible, ¿no? Los domingos como que Uno está solo Pero yo firmemente no Estuve con Pato Con mi hijo No, 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 no Pero yo no te llamé Porque estuvieras solo, querido Te llamé simplemente ¿Por qué me quieres? Bueno Yo no diría tanto Ah, no Lo que sí diría Es que tenemos una relación Basta Baja la voz Baja la voz ¿Dónde estuviste anoche? ¿Eh? ¿Dónde estuviste anoche? Te llamé a tu casa Te llamé al celular Me contestaba ¿Dónde estabas? Anoche estuve con una amiga Ah, con una amiga Lo vivimos haciendo las pasas Estaba enfileada Ahora le llaman así, ¿no? Sí, sí Estamos conversando de muchas cosas Mira tú, mira tú Qué cosa Oye, Gastón ¿Qué pasa? Me llamas para conversar Y eso se convierte en un interrogatorio policial No, no, no Ningún interrogatorio Por favor Por favor No me haces inicio sacar ¿Qué pretende? ¿Que te regales flores Para que te vayas con el primer tipo que pasa? ¿Con Teo, por ejemplo? Oye, mira, mira La escenita te la hago yo Ah, tú me das ¿Ya? Eres un cínico y un celo Ah, yo ¿Yo celoso? ¿Te vas así? Con la palabra ¿Qué te pasa? Hola, hola Hola ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien Bien, bien ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, no, no Para nada, para nada Sigue nomás Hablamos después No hay problema, ¿no? No, no, para nada Por favor, siéntate Siéntate ¿Qué tal tu fin de semana? Bien Muy bien Qué bueno, qué bueno ¿Qué hiciste? ¿Qué infantil eres? La pregunta sería Si he salido con Victoria Y la respuesta es no No he salido con Victoria Pero perdón Habíamos quedado En que le ibas a seducir Para que se ponga a nuestro lado No entiendo ¿Qué te he dicho? A mí Victoria Ni me va, ni me viene Sí, sí, se nota Se nota Definitivamente No hay problema A ver, ¿por qué? ¡Eh, eh, eh, eh! Cuatro a uno Cuatro a uno ¡Uh, uh, uh, uh! Avísale a tu mamá Ah, tu mamá también Ya, vale Ay, qué bueno Ay, qué bueno comer Ay, qué bueno comer Ay, chocolate No, chocolate No, no, no es chocolate Estoy a punto de conseguir Entradas para el Fashion Week De Brasil ¿Qué te parece? Eso sería maravilloso, Natalia Claro, con todo lo que yo hago ¿Estás más placas? ¿Sí? ¿Sí? Me estoy cuidando Oye, yo justo quería hablar contigo Sobre la siguiente edición De la revista Mira, tomando en cuenta La nota anterior Había pensado Que podíamos explorar algo No sé, hacer un experimento Una mezcla de géneros y estilos Ay, no Un locandrógeno Totalmente de moda Eso ya fue, Sole No, 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 pues Mira, déjame que te explique Ponemos lo que antes era exclusivo de los hombres Pero ahora en una modelo Así particular ¿Me hablas? ¿Me hablas? Y en verdad no entiendo nada Desde ese tiempo Ya, pues, pero este déjame que te explique Mira Una modelo un poco rellenita Con el pelo corto Un BBB Y unas botas de cuero Sole, Sole A los hombres les gustan las mujeres Normales, ¿no? Con pelo largo Buen cuerpo Vestidas de mujer Ya, pero Pero mira, espera ¿Qué pasa si todo esto Lo ponemos en un baño público, por ejemplo? Bloqueado Sí Erótico, ¿no? Ay, no sé A mí no me pone por lo menos No, además es aburrido Es aburrido y es poco original ¿Poco original? ¿Cómo va a ser poco original? ¿Es poco original? Pues mira Yo tengo una idea, ¿ya? La producción se llama Sangre Azul Las mujeres están en una casa toda fashion Con una onda glam Así vestidas de lo chill out Este, una onda lounge Y los hombres en un bistro Elegantísimos En ternos Con el pelo indominado Con puros A lo dandy Entonces eso Es cash flow positivo ¿Ves? Me encanta Sí Aquí es ganancia pura ¿Un tránsito? Claro, sabes Vale El que tiene que quede Es el que hay que quede Ahí va Un minuto Ah, perdón No le moví la firma, ¿no? Este de acá Y este de acá Ahí tiene Julia Gracias, gracias Adiós, reina Quería hablar contigo Por favor, concéntrese Lo que pasa es que Tuve problemas para hacerme el artículo Y no se lo entregué Pero yo le doy mi palabra de hombre Que se lo voy a... ¿De qué? ¿De palabra de...? De mujer De mujer porque mujer que soy Sí ¿No? Pero quería darle un poco más de peso Como la palabra del hombre Sí, sí, sí ¿No? Como que minimizan a las mujeres Y no me ha dado cuenta de eso Entonces por eso Para hacer un poco de obra de... No, no Acá nadie minimiza Acá no minimine nada Acá nadie minimine nada No, está bien, está bien La minifalda Ah, como la que tengo Quería hacer una pregunta ¿Qué? ¿Él con Facundo y tú? ¿Están mal? No ¿Tiene algo pasada con ustedes? No, pero en absoluto Estamos perfectamente bien Como chanchos en un chiquero Y así con la nariz Bueno, buenos días No, buenas Buenas Ah, hola ¿Qué tal? Bien ¿Bien? Bien, bien Qué bien Qué bueno ¿Tú? Bien, bien Bien, bien Bien, bien Ya, ok Yo, qué bien, qué bien que estén Voy a ir a hacer unas cosas que Tengo que hacer Facundo, déjame hacerte una pregunta ¿Hay algo mal entre ustedes? ¿Está todo bien? ¿Están...? Sí, sí ¿Todo bien? ¿Estás seguro? Sí, sí, sí A mí no, no me parece ¿No? Sí ¿Usted bien? Bien Qué bueno ¿La familia? Bien ¿La familia también? Bien, en casa todo bien No, sí, bien Bueno Bueno, me voy con... Bien 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 Lalo se sentía un imbez Un inmaduro por intentar evitar a Facundo a toda cosa Pero tampoco sabía cómo enfrentar la situación Ay, me quiso besar Me quiso besar Lola Lola ¿Paca? ¿Podemos hablar? Sí, sí ¿Para qué quieres, Lalo? Lo que pasa es que es evidente que no estoy bien, pues Grace No estoy bien Pero Facundo me está buscando Me está persiguiéndome Mira, me acosa No sé qué decirle No sé qué hacer No sé cómo escapar ¿Qué le digo? Bueno, no sé Dile lo mismo que le dices a la chica La chica le decía antes cuando no te querían tener saca ¿Qué cosa? ¿A mí? ¿Cuándo le pasó eso? Ah, nunca, nunca, nunca Ramina, ¿qué fue? Bueno, ya Está bien No sé Dile que lo viste besándose con Natalia Que tú no eres una cualquiera Que no eres una perdida Que él no puede andar con una mujer Me fue con la otra No sé Cualquier cosa, Lalo Ah, ¿ves? Grace, eso me gusta Eso me gusta Ok, eso es lo que voy a hacer Gracias Chao ¿Martín? 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 Ah, estabas acá ¿Y todo esto? Ah, de Lalo De Lalo ¿De Lalo? Sí, de Lalo ¿No parece ropa de mujer? De las chicas de Lalo Ah, de las chicas de Lalo Ay, son terribles Y Lalo es un don Juan Un loco Un loco ¿Y este loco este don Juan Cómo hace con las chicas Cuando se van? ¿Qué cosa, las chicas Se van calatas? No, no, no Cómo hace con las chicas ¿Cómo se van a ir calatas? Cómo se van a ir calatas Lo que pasa es que Lalo Lalo tiene una boutique Y las viste Y le gusta que vengan Y ponernos la ropa No sé Locuras de eso Hombre, qué sé yo Claro ¿Y tú vives con este loco? Martín Martín, ya pues ¿Cuántas veces nos hemos peleado Por los celos Por Lalo? Escucha Lalo Lalo es mi mejor amigo No pasa nada con Lalo Quieres el amor de mi vida A ver ¿Tú? ¿Sí? ¿Sí? ¿No hay más? ¿Segura? ¿Segura? No hay más No hay más No hay más No creo que mejor No me lo demuestres ¿Acá? Pues si quieres En el piso ¿No hay tú? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, cómo comí Perdón No, no, no Estoy bien Estoy bien Estoy bien ¿Segura? Sí, sí, sí Estoy bien ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? Suelta 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 No, ya te estaba ayudando Nada más porque me estabas cayendo Estoy bien Estoy bien Acá tengo mis zapatos Está todo perfecto Oye, te quería hacer una pregunta ¿Por qué me estás evitando? ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué me evitas? Yo me pido que te pasa todo bien Felicidad, alegría Felicidad No, yo me gustaría que esté todo bien Pero yo siento que las cosas Como que no están bien contigo Porque si me vienes evitando Así Así Así, ¿cómo? Así, asada, soy cambiante Eres cambiante Sí, soy como el mar Fluctúo, soy una cosa de locos Un día como Lentejas, un día como tallarines Un día como ceviche No, eso me queda claro Eso me queda claro Que eres cambiante Está bien, está bien Eres así Un día te vas a ir con Natalia Un día me voy Por ejemplo, así Así, así Así me voy como corriendo una ola Dime que loco ¿Cómo? Así, así Mira, todo por la puertita Yo tengo la puertita Tú tienes a Natalita Qué lindo, ¿no? La abro, la cierro Te la cerro en la cara Hola Hola Esto es para ti ¿Algo? Sí Sí, ayer te vi un poquito seria Un poquito fastidiada Y no me gusta verte así Así que ¿Por qué sonríes? Bueno, no No sé qué decir No, no digas nada Solo Solo Me pediste unos días ¿No, señor Todd? Tómate el tiempo que quieras Sí Gracias Chao Victoria ¿Cómo estoy? Perfecto Perfecto, ¿por qué? ¿Estás bien? Sí Sí, sí Sí, yo Sí, lo que pasa es que estoy un poco confundida con los números de eso Están bajando Ayúdame con esto, por favor, que no sé cómo va Hola, cabrón ¿Me viste lo que me hizo Natalia? No ¿Qué? ¿Qué te hizo? En el almuerzo, la idea que presentó en el almuerzo Ajá ¿Es mía? No Es mi idea, yo te la vi, me dijo que era un desastre No 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 te lo voy a hacer ¿Qué pasa? Estoy muy maquillada, ¿eh? A ver, no, no, está bien, está bien, no te preocupes Creo que estoy muy maquillada Pero sigue contando Poledad no te vayas, sigue contando No, es que te juro que la esquema más tarde Ella cree que porque es millonaria, que porque la hija del dueño puede hacer lo que le da la gana conmigo Se supone que es mi asistente y parece que su asistente fuera yo Pero, a ver, a ver, Soledad, respira un poco, tranquilízate, cálmate, mi amor No puedes tener toda esa energía negativa pululando por tus venas, hija Vas a ver a Mario, tienes que estar bien para él ¿Se te nota? Con amor, con pasión, claro que se te nota Sí, Camila, me lo voy A ver, respira un poco, close your eyes now, ya Oye, estás cargadita Ay, lo siento ¿Ya? ¿Sí? Mi amor, gracias a ti, ya Vaya, vaya No, me la quiero matar, te juro que la quiero matar Vete, ya, vete, vete Vete, vete, vete No aclares que oscurece Se aplicaba a la perfección en este caso Luego de hablar con Lola, Facundo estaba cada vez más desorientado Ay, Irre Una broma No, no me da eso, Irre, que me asusto Perdón, perdón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, todo, todo bien Este, el artículo ya está casi listo, casi listo Me faltaban un par de detallitos, unas cositas, pero ya Mira, hay tiempo Ah Hay tiempo, tómatelo con calma Está como muy pendiente Yo soy pendientista Sí, pero Estoy muy contra Estoy ahí como al pie del cañón, siempre El almuerzo con la gente de la Seixió Un almuerzo, tío Muy bueno Ay, pero, sorry, sorry Qué lindo te queda ese vestido, ¿verdad? Está precioso, ¿verdad? Ah, sí, sí Oye, gracias Gracias Qué buena gente ¿Vas para la casa? No, me quedo trabajando en la preproducción del artículo, así que Facundo vio entonces que aquella era una buena oportunidad para demostrarle a Lola Que por más que tuviera en ella cierto interés, tampoco estaba rendido a sus pies Natalie Papá, chao Chao Ya voy Chao, favor Chao ¿Cómo, cómo, cómo la ven ustedes, ah? ¿Cómo le están viendo, ah? Natalie ¿Ah? Gracias Bien, bien, muy bien Tuve una presentación magnífica A Lola le encantó, a mí también le encantó Creo que es una chica muy responsable Muy inteligente, es muy linda Eso, eso, eso me llena de orgullo de padre, así por favor O sea, es que además tiene esa cualidad de meterse a la gente en el bolsillo Oye, en la mente de la mamá Natalie Aparte de ser bonita, digo Ah, sí Muy bonita Muy bonita A ver, como hombre, te pregunto, ¿qué, qué opinión te merece así la... Natalie Natalie A ver, como hombre, bueno, creo que es una mujer muy bonita Uno tiene que reconocer cuando te enfrentes a una mujer linda, es una mujer linda Y tú como mujer, a ver, te pregunto, ¿tu opinión de mujer? A mí me encanta, como pudor, me da, como... No, es que... Lola, Lola Esa típica, es... Exótica, sí Esa pavulante Esa típica, es... Bueno, bueno, no, 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 porque me olvidé en mi agenda, en la oficina, así que voy para... para allá Chao, cuídense, ¿ah? Lola, ¿qué pasó? ¿Ah? ¿Vienes? No Estoy así, haciendo un poco de estiramiento ¿Por qué? Porque me gusta cuando la oficina está sola porque es mí, es mí, es mí, es mí, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento... hola hola estaba poniendo un poco nerviosa porque pensé que no estabas aquí me invitas un whisky no te parece que estamos en los ojos un poco rápido ay mario no me digas eso que me vas a avergonzar vamos 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 porque el programa es una hora está en la espalda y un por favor no 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 porque porque no sabe ni qué música por la piazco oye mi amor escúchame escúchame relájate vos creo que te olvidaste que yo soy el director de la calle no 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 sí pero a mí soy ese hombre no importa hola Lola Lola Padilla es la prima de Lalo él y Martín ¿qué tal Martín? ¿cómo estás? sí Lola está viviendo acá con nosotros unos días porque se ha quedado unos días sí porque Lalo... Lalo ahorita viene a que usted llamó ¿que? ¡ah! ¿llamó? sí ¡ah! está que bien que bien que bueno que está viniendo bueno entonces por qué no aprovechamos ya que está viniendo para salir a comer los cuatro cosa que nos conocemos mejor no 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 Martín ¿qué dices? Lalo Lola no 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 te no me quiero te tienes que ir ya a la radio te tienes que ir ya a la radio es bastante tarde ¿no? sí 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 me parece ¡vamos! Martín